Buenas tardes, Día Político por TSI. Bueno, rápidamente saludo a mis invitados. Abogado Luis Romero, ¿cómo está? Licenciado, un placer poder estar acá. Vamos a hablar de la credibilidad que tienen los entes políticos en Honduras en estos momentos, con esta juramentación de ayer. Ese es el tema para que se vaya preparando. Abogado Mario Flores. Mucho gusto. Un gusto saludarle, ¿cómo está? Gracias por esta invitación. Y aquí estamos pues para ver y tocar temas que nos apasionan a los hondureños, lo que es la política y el fútbol. Yo les pregunto a ambos, garantizamos elecciones, ¿verdad? Garantizadas las elecciones. Quiero comenzar con usted, para primaria de marzo. Pues es lo que espera el pueblo hondureño. Yo creo que no hay un ambiente para que no hayan elecciones. Sin embargo, debemos estar atentos todos, ¿verdad? A los movimientos políticos que van a ir dando, dado que no tenemos la clase política más ejemplificante o más pura, ¿verdad? Que espera todo ciudadano comprometido con su patria. Todos queremos elecciones, eso es. Y ahí tenemos que apuntarle a los hondureños, abogado Romero. Definitivamente. Está en la ley. Se están haciendo esfuerzos para que hayan elecciones. Creo que en este momento la posibilidad de que no hayan es bastante remota. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que el momento político que está pasando en nuestro país es bastante difícil, ¿verdad? Hemos podido ver cómo se van a ocupar coyunturas, se van a ocupar alianzas. Y el problema no son las coyunturas y las alianzas, sino que no las hagamos pensando en pro de los intereses de los hondureños. El abogado Mario Flores es magistrado. ¿Quién es el presidente? Ahorita, actualmente, yo estoy aceptando la presidencia. El presidente del Tribunal de Justicia Electoral, un ente también electorero del país. Ya le aprobaron un reglamento al Tribunal de Justicia Electoral en el Congreso Nacional. Digo reglamento porque es una ley procesal electoral, donde se van a basar ellos para emitir una resolución cuando se presente algún tipo de juicio o de demanda en esta instancia. Y antes de hablar del tema del tribunal, la misma pregunta para que le hago a usted. O sea, ¿garantizamos elecciones en Honduras? Nosotros, como autoridad electoral, desde el tribunal estamos, por ley, obligados a garantizar un proceso electoral para los hondureños. Y creo que es el momento de que la población esté atenta del actuar de los entes electorales. Son los mejores veedores aparejados con la ley. Ellos son los que deberían de garantizar el actuar de nosotros, la transparencia, la veduría de la población civil, de la sociedad civil y de los actores electorales. Nosotros, por la normativa legal, estamos obligados a garantizar ese proceso electoral. Y vea que ustedes están en el ojo del huracán. Claro, lo sabemos. ¿Y por qué le digo que están en el ojo del huracán ustedes como entes electorales? Y perdónenme lo que le voy a decir, yo espero que ustedes cambien esa mentalidad que tienen los hondureños. Pero es que perdieron toda creibilidad de los entes electorales en Honduras. Aquí se perdió creibilidad en el Consejo Nacional Electoral. Aquí se perdió creibilidad en el Registro Nacional de las Personas. Aquí se perdió creibilidad en el Tribunal de Justicia Electoral. Hay que revertir eso. Claro, y estamos obligados nosotros a revertir eso y darle esa confianza al pueblo hondureño, a los actores electorales. Y desde el punto de vista del Tribunal de Justicia Electoral, recuerde, Matute, que nosotros, el Tribunal en sí, es una institución de reciente creación en el 2019, que actuó durante estos cuatro o cinco años bajo un decreto, el Decreto 71-2019. Y recientemente, ahorita, el Congreso Nacional ya nos aprobó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral y Ley Procesal Electoral. Correcto. Y creo que ahí están ya las reglas del juego. Tenemos ese músculo, ese estamento jurídico para poder aplicar o garantizar los derechos de aquellos ciudadanos que participaron en un proceso electoral y que en primera instancia fueron violentados. Le pregunto a Guado Romero, ¿garantiza esto, da confianza actualmente en los entes electorales del país? Debemos considerar algo. Primero, que en las elecciones recientes se recuperó la confianza. Es un proceso que fue llevado de una forma muy democrática, en donde de una u otra forma el pueblo quedó conforme con los resultados que emitieron las autoridades. Lo que ha venido ahorita a crear el conflicto es lo que ha ocurrido post a las elecciones y la entrada en vigencia o el mandato que está cursando el actual gobierno, por un lado. De ahí, por otro lado, creo que las actuales autoridades, tanto en las actuales autoridades electas, tanto en el Tribunal de Justicia Electoral como en el Consejo Nacional de Elecciones, pues acaban de asumir, apenas asumieron ayer. Entonces, venir y decir a nosotros, o venir y decir en este momento, si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, o lo van a hacer bien o lo van a hacer mal, es caer en una suposición, ¿verdad? No han pasado ni siquiera 24 horas de que ellos fueron juramentados y debemos darles el beneficio de la duda independientemente de la forma como fueron electos, porque es aquí donde sí ya hemos podido ver cómo ya se empieza a crear bastante discrepancia en el pueblo hondureño respecto al procedimiento que se siguió para elegirlo, que no estoy diciendo que es ilegal, pero no necesariamente es legítimo. Y la alta politización, es decir, cómo los partidos políticos meten las manos. Y por eso tenemos aquí al presidente del Tribunal de Justicia Electoral, porque los partidos políticos deciden en Honduras, amigo televidente, quien va en un determinado cargo, este hombre que está acá, quien no conoce la trayectoria del abogado Mario Flores, asesor legal del Comité Central del Partido Nacional, ¿verdad? Durante 12 años. Durante 12 años. Un hombre metido en el Partido Nacional de Honduras. Y por eso digo, las confianzas que deben de generar a partir de hoy, que son oposición, que son oposición ahorita en estos momentos, y que también son oposición en los otros entes electorales. Pero permítame, Matute, fíjese que le voy a decir, algo, no es malo la participación política. Ejercer una mala práctica en la política es lo malo. Le voy a contar algo. Hace que un mes, por las autoridades electorales de la República del Paraguay, nosotros fuimos invitados a un congreso. Yo me quedé sorprendido que para que Matute, para que el abogado Luis, o cualquier persona común y corriente, sea parte, funcionario o empleado, tiene que firmar una declaración jurada a qué partido pertenece, a qué partido político pertenece. Yo creo que las malas prácticas son las malas. Pertenecer a un instituto político, la misma constitución de la República se lo garantiza. Entonces, son las actitudes que nosotros tenemos que cambiar, porque no podemos desconocer hoy en día, hoy en día, el pueblo hondureño, la sociedad hondureña está bien golpeada. Y eso es lo que queremos evitar, esas confabulaciones que le han hecho daño a la democracia del país, abogado Romero. Yo creo que una vez que estas personas son electas, si bien es cierto, representan a un partido político en determinada institución, no es menos cierto que más que pertenecer al partido político, representan a los hondureños para determinada función. Es correcto. Entonces, ellos deberían empezar a pensar en pro de los intereses de Honduras y no en pro de los intereses de su partido político, no en pro de los intereses de su compadre, de su primo, de su familiar, o de su mentor, que muy probablemente va a un cargo de elección popular. Al final, ellos están puestos ahí para aplicar la ley de forma correcta. Y la ley tiene que ser ciega, la justicia también tiene que ser cierta. Correcto. Y no se le puede dar otra interpretación a la ley que no sea ya la preestablecida en ella misma. Ese es el problema, que aquí muchas veces hemos podido ver cómo los funcionarios, cuando ya llegan a los cargos, se olvidan de todo esto y se alejan de la propia ley y empiezan a obrar en pro de sus intereses o en pro de lo que les conviene en determinado momento. Voy a la primera pausa y vamos a hablar de la ley procesal electoral. Porque mire, eso que pasó en ese municipio del sur del país, esperar más de dos años para que le resolvieran, para ver quién había ganado o quién era el ganador de las elecciones. Lo que pasó allá en aquel municipio de Comayaba, que tuvieron que ir a la moneda para definir quién era el alcalde. Por favor, son cosas primitivas que tienen que quitarse en el país. Pero vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, abogado Mario Flores, presidente del Tribunal de Justicia Electoral, ¿cuáles son las bondades de esta ley procesal electoral? Antes de hablar de la ley electoral procesal, quería replicar lo que estaba diciendo el abogado Luis sobre el proceso anterior, el 2021. No hay proceso electoral democrático en el mundo perfecto, eso lo tenemos claro. En el mundo, ni en los países más desarrollados. ¿Quién puede garantizar que un proceso electoral salga transparente, limpio o satisfactorio para la bonderañidad o a un pueblo? Es el mismo pueblo, la participación electoral. Jamás en la historia de los procesos electorales, que yo recuerdo, desde el 82 hacia acá, había habido tanta euforia, tanta participación electoral. Solo miremos los resultados entre un partido y el otro, entre el partido ganador y el partido perdedor, era una diferencia de 500 mil, 600 mil votos. Yo creo que el pueblo hondureño está obligado para que le dé garantía al mismo pueblo sobre los resultados electorales. Y entrando al... El Congreso Nacional, con la participación de todas las fuerzas políticas, por unanimidad se aprobó esa normativa, en el cual una de las bondades es que en temas estrictamente electorales lo tenemos como única instancia. Las sentencias son firmes y son inapelables en temas estrictamente electorales. Es ahí donde nosotros, los profesionales del derecho, tenemos también una virtud. Y la interpretamos. Es una teoría que yo he manejado, que el derecho es la única ciencia que no es exacta. No es como los ingenieros, que del punto A al punto B, ellos miden, hay 20 metros. Y ahí se queda. Y nosotros no. No, nosotros buscamos la interpretación de la norma jurídica para el caso concreto. Pero tengan la plena seguridad que aquellos todos actores electorales, que en temas estrictamente electorales, son firmes e inapelables. Solo aquellos casos donde se violentan preceptos constitucionales. Ahí tienen la vía de amparo para irse a la sala de la Constitucional. O sea, siempre va a quedar como última instancia, si se senten afectados, en temas estrictamente constitucionales que van a ir a la sala constitucional. ¿Cómo lo viste como abogado? Bueno, yo creo que, recordemos que existen las leyes sustantivas y las leyes adjetivas. Correcto. Las leyes sustantivas son las que establecen las normas y los principios. Y las leyes adjetivas son las que establecen los procedimientos. Es decir, lo que permite la aplicación de la norma sustantiva. Entonces, que exista una ley procesal electoral es un avance para el país. Eso tenemos que verlo y decirlo en palabras sencillas y palabras claras, ¿verdad? Ahora, el problema en Honduras no es tanto de las leyes. El problema en Honduras es de los funcionarios. Ahora, lo que nosotros como pueblo debemos esperar es que los funcionarios apliquen estrictamente esa ley. Correcto. Porque ustedes como magistrados, y esto se lo hago saber como pueblo, ¿verdad? Como hondureño. Y exigirlo. Y se lo exijo que ustedes se despeguen y se alejen de toda presión política partidaria o particular que pudieran tener y actúen con absoluta independencia, independientemente de lo que tengan que resolver. Porque solo así vamos a fortalecer la seguridad jurídica del Estado. Y fíjense que es bien importante con esta normativa. El gobierno de Honduras, el Estado de Honduras, perdón, el Estado de Honduras y sus diferentes instituciones y el Tribunal de Justicia Electoral no es la excepción, formamos parte de varias asociaciones electorales, regionales, centroamericanas, latinoamericanas y de Sudamérica. Y ayer tarde noche recibimos varias felicitaciones por otro gente de Sudamérica, de Centroamérica y nos estaban preguntando cuáles eran las bondades de esta ley. Porque en Centroamérica somos el primer país centroamericano que tenemos con una ley jurisdiccional electoral y ellos quieren conocer de nuestra experiencia y los vamos a recibir y los vamos a orientar y les vamos a dar todos los conocimientos para que también esto se regionalice. Yo creo que Latinoamérica está profundamente herida en temas electorales y nosotros tenemos que ir avanzando sobre eso. Mire, licenciado, y la diferencia en la actualidad es que históricamente se trabajaba con un reglamento. Y el reglamento no es aprobado por el Congreso, no es aprobado por los diputados, es aprobado por los mismos miembros del Tribunal de Justicia, independientemente del nombre que ha ido cambiando con el tiempo. No es ley sinquiera, sino es algo de uso interno. Y el solo hecho, que ahorita ya tengamos una ley que fue sometida al Pleno del Congreso, que fue aprobada por los 128 diputados, que son los diputados los representantes del soberano, del pueblo en sí, propiamente dicho, en términos académicos, ¿verdad? Es bueno para el país. Esto es un avance y creo que debemos reconocer como un logro, de los pocos logros que se pueden ver en el Congreso Nacional, sería esta ley de justicia electoral. Ahora, yo le quiero preguntar aquí al abogado Flores, porque también es bueno tener una ley, pero contemplan ustedes los tiempos prudenciales para dar una resolución. Claro. Porque mire, ¿eso qué pasó con ese municipio de Choluteca? De Choluteca, o lo de San Luis Comayagua. O lo de San Luis Comayagua, por ejemplo, que tuvieron que decidir con una monedita, o esperar que los habitantes de ese municipio allá del sur tengan alcalde, yo creo que se llama San... San Luis Comayagua fue en Comayagua. En Comayagua, pero en otro municipio también nos acordamos. San Juan de Flores. San Juan de Flores, correcto, en Choluteca. Oígame, y no tener alcalde dos años. Amigo televidente, ¿se imagina un pueblo no tener alcalde dos años? ¿Manejan tiempos ustedes para estas resoluciones? Y no solo eso, no solo los tiempos, es la certeza de la aplicación de la normativa. Y como dice el abogado Luis, yo creo que Honduras, a través de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, hemos dado un gran avance. Darle esa confianza a los actores electorales, y no solo a los actores electorales. Hay actuaciones a lo interno de los institutos políticos, bajo la normativa de sus estatutos, de que también se violentan derechos políticos. Si nosotros conocemos de eso, le podría decir un ejemplo. Aquí, ¿quién desconoce, Matute, de que los censos partidarios, no el censo general, sino que los censos partidarios han sido trastocados por otros institutos políticos? Hemos conocido en el Tribunal de Justicia Electoral, de ciudadanos, donde hubieron censos partidarios, de Pedro Pérez, por decir así, que aparecían en otro censo de otro partido. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de inconsistencias, al interno también de los institutos políticos, nosotros estamos facultados para conocerlos. Porque también tienen que ir más profundo. Claro. Porque para que tengan este tipo de información, tuvo que haber algún tipo de confabulación en el propio Registro Nacional de las Personas. Pero también debemos de considerar... O en el mismo Consejo Nacional Electoral. ...que el censo de un partido es de uso interno. Es correcto. Y aquí nosotros hemos querido, y parte de politizar la administración pública, es que los censos de un partido se utilizan para poder emplear a los funcionarios de la administración pública. Y eso es un completo error. Porque ahí empezamos a aplicar aquel principio de que impera la dedocracia y no la meritocracia. Y eso es un error para el desarrollo del país, ¿verdad? Es que le comento, Matute, cómo se elabora el Censo Nacional Electoral. La base registral la proporciona el Registro Nacional de las Personas de manera general. El Consejo Nacional Electoral lo depura. Lo depura. Y cómo lo depura? Con comunicaciones a la Corte Suprema de Justicia, a la Policía Nacional... Al Ejército. Y al Ejército, ¿verdad? Y de ahí, todos los partidos políticos tienen acceso a ese censo general. ¿Ok? ¿Cómo se elabora el censo partidario? En los procesos internos. Correcto. En los procesos internos. Y ahí tienen las herramientas los partidos políticos de los ciudadanos, de los hondureños y hondureñas, que participan en elecciones separadas, en urnas separadas, a la escogencia de sus autoridades, de cada partido. Y ahí es donde se elabora el censo interno para consumo de cada partido. Pero la pregunta es, ¿y cómo se meten para manipular los censos de los partidos políticos? Amigo, eso, pregúntese a los partidos. No, no, pero ahí es donde... No. A los miembros. Usted estuvo 12 años como asesor legal de ese partido. Claro, claro, claro. Ahí hay una manipulación y hay un entreguismo de repente de alguien del mismo partido, que ofrece información de data, por favor. Correcto. Ofrece información de data. No, y fíjese que cómo se ha generado la base registral. Usted va a cualquier comercio y usted se pregunta, ¿usted va a una farmacia, una gasolinera? Joder, ya tienen su... ¿Buro de crédito? Ya tiene su buro y no sé. Y esa base registral, recuerde de que el registro es de las personas, instituciones de seguridad pública. Y muchos comercios ya tienen su información. ¿Cómo lo hacen? Preguntémonos cómo lo hacen. Es decir, yo... Es un delito. Es un delito. Es una violación a la seguridad ciudadana. Claro. Bueno, usted es abogado. Usted debería de buscar o de interponer algún tipo de denuncia en este sentido, abogado Romero. Pero fíjese que lleva el insumo que le está dando el presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Sí, pero es que acuérdese que para eso se ocupa legitimidad. Y el único legítimo es el ciudadano que se siente afectado. Pero el ciudadano, y volvemos aquí a lo mismo, el ciudadano no se involucra porque cuando va a determinada empresa y le dicen, no, usted no califica para X o Y crédito, para X o Y cosa, o para realizar la compra o lo que sea. El ciudadano, ah, no califico y se regresa y se va a su casa. Pero si el ciudadano viene y tuviera una acción más beligerante y le dice, ¿y por qué no califico? Y usted como obtuvo mi información que es privada, que es clasificada. Entonces ahí ya empezamos a tomar acciones ciudadanas que le ponen un freno a las empresas, pero el arcabieta está en justo pecado. Pero ¿quién degenera la base registral? No es la institucionalidad. Son los funcionarios, empleados. Y no creo que tanto los funcionarios, los actores políticos, porque ellos tienen acceso. Es decir, cada partido tiene la base registral de sus afiliados. Es decir, el Registro Nacional de las Personas a través de sus medios tecnológicos tiene la seguridad de que esa base registral no va a ser, porque es delicadísimo. Eso, aquí quienes han degenerado la base registral son los mismos actores políticos a través de la historia. No es tanto ni la institucionalidad. El Registro Nacional de las Personas tiene sus medios de seguridad nacional para que esa base registral no sea prostituida ni conocida como conocen cartas de naipe, pues. No se puede. No puede. No es información pública, es información reservada. De hecho, le digo, y aquí quiero felicitar al Registro Nacional de las Personas, recientemente firmaron un convenio con el Ministerio Público para blindar eso, porque se han dado muchas cosas irregulares a través de ciertos actores políticos. Bueno, fuerte denuncia la que nos está diciendo aquí el abogado Flores. Vamos a la pausa. Bueno, un minuto para cada uno, para sus conclusiones. Entonces, la pregunta es esta garantización de los entes electorales para los próximos procesos en el país, para que el auditorio tenga una idea también de cómo se van a desarrollar los mismos, Abogado. Ok, primero, que debemos reconocer que tener ya una ley sustantiva y una ley adjetiva es un avance. Segundo, que los hondureños esperamos el compromiso de las autoridades nombradas con Honduras y no con sus partidos políticos. Tercero, que solo aplicando la ley de forma correcta se va a fortalecer la institucionalidad. Cuarto, que todos los hondureños nos debemos sentir comprometidos con este proceso electoral que va a comenzar para que se haga de una forma transparente, para que gane el mejor. Y a todos los políticos que van a optar a cargos de elección popular deben entender que si ellos pierden porque el pueblo así lo decidió, se deben ir a sus casas tranquilos. Gracias, Abogado. Benciado, muchas gracias y un placer poder compartirlo aquí. Bueno, al pueblo hondureño, enviarles un mensaje de que en este proceso electoral se aboque masivamente. ¿Verdad? Es la única manera de blindar cualquier intento de cualquier anomalía. Pero miremos 2021. Y a los actores electorales garantizarles una estricta aplicación de la normativa legal en lo que corresponde al pleno de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Perfecto. ¿Cuántos casos están conociendo ahorita? Ahorita son como tres o cuatro casos administrativos más que todo en temas de supuestas violaciones a los derechos electorales. Ok. Gracias, Abogado. Suerte. Gracias. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.